Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a Probar 7 Dice to Die Vamos a darle a la partida nueva, no tengo ni idea de como es esto ...yaaa... vamos a poner que Jak... mucho trabajo en el juego hacen de Jak un tipo aburrido por eso hago la partida prácticamente a... a viernes, así que vamos a crear nuevo Bueno, vamos a ver Body heat, muscular No tengo ni idea Vamos a poner el nombre del perfil Vamos a ver Color de piel, cabeza No tengo ni idea Vamos a llevar esto tal y como está No me gusta nada la paleta Oh, que paleta de colores más No me gusta nada Arzar Dios Bueno Madre mía, color del pelo Ala Rastas Perdón Voy a llevar un draw, vale Ala He salido de Menzo de Rantan, por lo que parece Vale Ah Acceder No de juego, sobrevivencia Un jugador Supongo, ¿no? Tú solo controlas oleadas de zombies Y explora Navet Game Rantan a Arizona para descubrir lo que ha pasado realmente Mundo de partida Navet Game Navet Gane O uno general al azar No de la partida que le dice al mundo Se usa para establecer la semilla del mundo aleatorio Creativo No de la partida se usa para guardar y mostrar el navegador del juego si se hospeda la partida pública Creativo ¿Qué es lo de creativo? ¿Qué es lo de creativo esto? ¿Modo de juego? Suvivencia a un jugador Nombre de partida Vamos a probar Vale Empezar Vale Construyendo el entorno Oh, Dios Querido amigo, amiga El palo puede ser un sitio muy peligroso Y parece que no te chitas una mano Encontrarás una pequeña guía adjunta Para ayudarte a sobrevivir Si la completas Puede que tengamos Te aceptemos como un nuevo ciudadano El asentamiento Río Blanco es real y seguro Buena suerte Noa Tu mensaje activa es la supervivencia básica El estado de tu misión se muestra el indicador de objetivos En la parte superior izquierda de la pantalla Hace a tu inventario Y navega por el menú misiones Para obtener más información sobre estas Vale Inventario Si No Jugadores De jugadores Porque estoy jugando solo Vale Esto sería atacar Esto como Excedo al inventario Invertido Ah, puedo utilizar Un controlador Oh, que guay Creativo 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 Inventario Tabulador Tabulador Claro, porque el tabulador Tiene que ser el inventario Titi 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 Inspeccionar Aquí a la izquierda Para inspeccionar un objeto Vale Aquí el derecho Vale 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 Salga de madera Esto lo he dado Doquinas Ah, pero esto es para que pueda Crear Esto es como Esto es Vale Sebo Trozo de tela y madera Tengo una antorcha ya Agarro de fiebra vegetal Tune de madera Oh, Dios mío No, es de fabricación Una piedra pequeña Va Con Y Tutorial puesto Ticto Uy, madre mía Esta de la misión Se encuentra en el indicador Objetivos A ver Hola Oh, mira Con el recojo No puedo hacer ni casi Ni los tutoriales Esto está En un aspecto Muy beta Por lo que veo Uy, este pop-up Este pop-up Madre mía Aquí está El sedán rojo Estoy haciendo looting Vale Este sería Rune madera No Filtro de aire De gasolina Lo voy a quedar Me voy a quedar Pasar a sol Como tarda Se lo logra De hacer cosas Esto mosquea Oh, Dios mío Es el principio Del universo Esto por lo que parece Esto debe estar En early access Por lo menos No hay nada Vale Anargesicos Vale ¿Cómo se cogerá aquí? Supongo que Sí, se cogerá Como siempre Vale Tierra vegetales Punta de flecha de hierro Para embalar Algún ancha de piedra Arrón y fibra vegetal Ahí Una mochila aquí ¿Qué puedo recoger? ¿Estas maderas? Parece que no Está todo carbonizado Necesito Nuevo diávez Sin tocar La piedra pequeña Tengo Necesito cinco piedras Pequeñas Vale Vamos a recoger esta piedra Vale, ya tengo dos Luna y madera A ver, mira Madera Vamos a recogerla Vamos a mirar la basura Entonces Vamos a borrar Unas piedrecitas Otra Vale Me faltará Uy, día uno Tiempo No, este es el tiempo Que llevo Vale Yo tengo por fin Una piedra pequeña Unas piedras pequeñas Y necesitaré fabricar Un hacha de piedra Uy, por ahí parece que Ah, hay un ciego Pavel Vamos a recogerlo Eso quemará Eso quemará Sin ninguna duda Esto parece una especie De parapeto Aquí parece que alguien Se hubiera muerto A ver A ver Vamos a embotellada Vamos a recogerlo Pavelera Nada Horno Nada Es que está todo quemado Falta otro de madera Aquí hay un lavabo Nada sofisticado Pero bueno Pero bueno Recoger cuadro de la casa del lago Aquí hay un montón Aquí hay un montón de De cociñas Presiona B para usar Ah, aquí puedo hacer cosas Puedo meter combustible Herramientas Aquí Abc izquierdo Mantén presionado Y arrastra Para recoger un montón Vamos a ver Es para hacer cosas Antibioticos de hierbas Agua hervida Vale Aquí puedo hacer Claro Esto me sirve para Hacer cosas Que se puedan hacer Con un Con un fuego Pues Es sofisticado esto Puedo utilizar Esto para hacer Vamos a ver Vamos a ver Esto Despedazar Vale Ya tengo madera Bien Voy a ver Vegetal Vamos a ver Si esto lo puedo despedazar Y No Trozo de tela Ne Necesito Reunir fibra Vegetal Y esto Solamente lo puedo Reunir Aquí fuera Tiene toda la pinta Mira Ahí está Uy Se me están acercando Aquí Estas cosas Vamos a ver Vamos a ver Si puedo encontrar Algo de fibra Vegetal Por aquí Está todo un poco Como desolado No me gusta nada El color Voy a decirlo Claro Pluma Pluma Uy aquí ¿Eso qué es? No puedo encontrar Fibra Vegetal Me falta fibra Fibra Vegetal No sé si No sé si podré Encontrar Por aquí No creo que me tenga Que alejar Tanto Vamos a repasar El resto De cosas No Aquí ni nada En la caja de cartón Y la cuestión Es que seguro Que está cerca De la casa Vamos Si hiciera un tutorial No me Esto yo no lo ponía Tan lejos Hombre Pico de acero Aceite Bueno Analgésicos Si que hay analgésicos Tirados Aquí Como se nota que es Estados Unidos Y no No puedo crear Nada Más aceite Para Fibra vegetal Históricamente Las podría hacer Con Es para hacer Cuerda Supongo Fibra vegetal A lo mejor Lo puedo hacer Con la madera Que tengo Madera Para construir Herramientas Títulos de madera Para edificios Trozo de tela O sea Para ropa Y vendajes Entre otras cosas Junto Otros ingredientes Para hacer municiones Escopeta Trabucos Fibra Vamos a ver Fibra Vamos a ver Fibra vegetal Fibra vegetal La fibra vegetal Recursos Vamos a ver Fibra Vale Necesito fibra vegetal Necesito 10 Tengo 0 Para esto Necesito Algo que esté Medio vivo Que susto Me he pegado Yo solo Necesito un sitio Donde haya Vegetación viva Que parece que está Al otro lado ¿Qué estará por aquí? Y para aquí Seguro que haya Que ahora haya Zombies Cosas de estas Bueno Algo de verde Así no me lo creo Y no hay Y no hay nada De fibra vegetal Para aquí No No puedo recoger Nada Ey No Hola Que pop-up De texturas Más Más Pues no Pues no sé Donde encontrar la fibra De ser sincero Hay un zombie Un zombie Un zombie Hay un zombie por ahí A ver Voy aquí A ver si lo veo No No Andaba por ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está el zombie? A ver Zombie Zombie A ver Parece como si se hiciera De noche aquí Tío Mira hay un zombie ahí Hola señor zombie Vamos a coger aquí Una piedra No No Ey por cierto Si pego Vamos a matar aquí Vamos a matar aquí El zombie Es una infección Usa antibióticos Miren antibióticos El vale es para curar la infección Me he quemado Me estoy quemando mucho Va A ver Estoy muy muerto Estoy aturdido Y no los puedo Y no lo puedo matar Evidentemente Levantate Víctima quemada Sin tocar Mira aquí hay más Hola señores Algo más Por aquí Pues sí que van Con horda Pues sí que van en horda Vaya Vaya Sonido de pasos Escuchad Estoy muy infectado Toma venid Toma Oye la verdad es que si no te muerden Esto no tiene tan Estoy aturdido Estoy ardiendo Ah había venido por detrás Y me han matado Bien 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 hecho Comer un poquito de drago Hombre Lo de la fibra vegetal Me ha matado un poco Supongo que no sabría encontrarla Pero Oh no Resucito Y he resucitado En otro sitio Como lo veo Sí He resucitado en otro lugar Anda Qué cosas Y además Tengo todavía Lo que tenía antes Dios mío Overalls Vale Recoger Ah no Oh sí ¿Cómo estoy de inventar? Ah no Me lo han quitado Pero Las prisiones todavía indican De que lo tengo Fantástico Pues señores Esto creo que está todavía En una fase muy Muy alfa O beta Bueno Supongo que beta Porque esto Es mínimamente jugable Y Pero Le falta un poquillo Así que Por ahora Creo que lo dejaré Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima